¡Gracias, hermanos! ¡Ya le fueron a hablarse! ¡Ya 19! Pues todas la seguridad se deben ser metidas pues en los est deaf sabemos que tienen pedo ¡No güey! Pero no mames Sí, por eso ya lo tengo aquí Güey sí. No te dice elмо Si 따... ¡Sí, tranquilo la playa증ALD! Tranquilo Tranquilo Ya suelta a alguien Vienes con otros dos mas wey Mira carajo chile no te hagas pendejo hermano Estas grabado puto Tu y tu pinche compa wey Van a valer ver con ustedes wey El pinche rujo a tu y tu valedor wey Órale Ya le digo Uno de los delantes que radian a Exacto Vamos a ver a otro lado Tranquilo No Didi Ya le digo No Ahora Tranquilo Ya no vayan a venir, cabrón. Ya, ahorita ya les dije uno de los delas y que la trajeran wey. Ya se perdió wey, no mames. ¿Quién fue? Para salir de la teca wey, no te espero. No, no.